Hoy mide el vino copeteado. Vino copeteado, o sea, ahora ya estoy un poquito más anivelado, pero nada, me tomo unos whisky supuestamente de alta calidad pero con dos vasos, amigo, tiene el 40% ¿cómo se llama? El alcohol, de la oración alcohólica Nos tomamos, tipo, o sea esto, pero dos vasos en, de tres y media a cuatro y media, en una hora Y jodido. Y me tocó No sé la marca porque eran esos whisky que lo guardan tipo en vidrio Ah, lo tenía guardado en un vidrio sin etiqueta En un vidrio sin etiqueta, tipo, no tengo ni puta idea cuál es Raro, igual ¿Cómo raro? Es que no sé si se acostumbra a eso. Cortés, si vos tenés un whisky La gente que toma, tipo, los viejos O sea, es un chonetaje Que cambian el whisky de la botella original Claro, capaz que es un blinders o es un whisky que recomune y lo paso ahí pero Tenía un gustito bastante particular, la verdad Yo creo que los que toman whisky O sea, eso del whisky en el vidrio es muy de de antes, pero este chabón lo tenía ahí Claro Para mí, si vos tomás whisky lo dejás con etiqueta, hermano Ah, mirá, acá dicen uno que era casero Capaz que era casero Ah Capaz que el chabón se... No, pero siento que me hubiese bajado esa data Me dijo, mirá, este es un whisky que es re bueno Me contó data, pero nunca me dijo que era casero Claro ¿Te contó algo más de data? No, me dijo, tipo ¿Te acordás? ¿Te acordás? No, me dijo que normalmente tienen 40 Me dice, bueno, ese tiene 41 Ah Tiene más malta, no sé qué, bla, bla Como que me empezó a tirar datas de etiqueta Cosa que el whisky ese que era todo transparente no tenía Nos tomamos, tipo, como que tenía dos medios vasos en una hora Y pensé que no iba a llegar O sea, me dormí en el Didi y todo Viniendo para acá Y, tipo, pensé que iba a llegar más cosas Y llegaste vos Y lo primero que me dijiste fue, tipo Che, escabidaste o algo así Es que llegó y lo saludé Y se le notaba el olor a escabio De acá a la China Igual no era el olor de escabio Porque yo creo que te podés dar cuenta Cuando un... Cuando el olor de escabio de una persona Es como Ya que estaba re en pedo O de que se tomó un vasito Y le quedó dolorcito, ¿viste? Ah, ok, claro Porque eso puede pasar Un vinito, algo así Claro A veces te tomás una birra O dos vasos de birra Y te queda un poquito El olorcito Yo opino que para mí puede ser casero Pero es raro que no te haya bajado la data Pero bueno, cuestión Te dejó bastante loco Te dejó entonadito Me dejó reentonado incluso O sea, ahora estoy hablando bastante bien O no Tipo a lo que llegué Vine como medio, de verdad Y ahora estoy... Vino con la lengua trabadita